Muy impresionante, dos jóvenes, muy energéticos, muy dinámicos, muy vicolosos y muy impresionante para mí. Me encanta la verdad de todo, pero mucho más sobre la danza africana. Jóvenes danza con mucha energía y muy alegre, que tiene una... muy fuerte, muy visionario, que creo que ellos tienen un buen, buen futuro, que refleja. Inspiraron mucho a todos. Pueden seguir un buen camino y tienen una buena visión, muy hambre y creo que les ayuda mucho para cambiar una persona. ¡Gracias!